Yo integré la Comisión Bicameral de Trámites Legislativos desde que se la creó, desde el año 2006. Y a mí me parece que este decreto no debía tratarse en el recinto. Este decreto de necesidad y urgencia no debe tratarse en el recinto. Y un ejemplo, voy a dar un solo ejemplo, que nos demuestra la doble vara y la impericia y la impericia en el marco de la conducción de la Comisión Bicameral para que esto llegue al recinto. Existen más de 100 decretos pendientes de tratamiento del gobierno de Alberto Fernández que fueron, que están en la Comisión, la Comisión nunca los trató y justamente no se elevó ni a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores porque el precedente que sentamos, y aclaro, a mí me tocó conducir la Comisión, conozco justamente el entramado del funcionamiento de la Bicameral es que este decreto no pudo haber llegado al recinto.